y vamos y vamos compadre haciendo otro videígito más vine a agarrar unos murciélagos para hacerlos ahorita ya está en el asador ahorita voy a hacer unos unos 4 que agarren que ya me dio hambre aquí andamos aquí andamos relajados los murciélagos son carnitas y los murciélagos son carnitas los chinos se los comen, yo por qué no, también con sal y limón y hace una machaca, con eso se hace, y ahí cayó uno, dos, chocaron y vengo, compadre, vengo, ahí vengo, para los murciélagos con cuatro que agarre y se hace una machaca ahí traigo tortillas con eso, con eso, con eso, con eso se hace